que es lo que esto mi gente hoy vamos a ver si le llevamos los lentes a Hugo con este blower que yo tengo esto tiene una presión vamos a ver como reacciona ustedes me disculpan que no hemos estado tirando videos pero como quiera la tenemos prendida y vamos a romper todos los videos y ustedes saben que la idea mía son las más psicópatas tenemos el blower del año y vamos a romper y ustedes saben me va a ser quilla 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 tú sabes que yo me quillo aquí hay botón y de todo de todo hay aquí aquí hay de todo aquí hay de todo aquí hay de todo aquí hay de todo ahí hay de todo ahí está ¡Está me sabiendo! ¡Me tocó el coño! Voy a partir Y ahora 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 ¡Así, mamá! ¡Va, va, va! Oye, ¿tú no lo pasó? Dios mío, pero... Dios mío, yo no voy a durar. Yo te diga que hay de todo, en este carro hay de todo. De todo hay aquí. Yo te dije En este carro hay de todo Maneja Maneja Aquí hay de todo Aquí hay de todo En este carro Aquí hay de todo 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 Tuvo que yo suvenir con él ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Este va a ser mi suvenir ¿Por qué? Porque sí Dame Te voy a partir Te voy a partir Dame mi barba Oye que no metes a mierda Dame mi blower ¡Coño! Dame el blower mío Tú no sabes cuánto yo pagué Por ese blower ¡A mí no importa, coño! Tú no sabes cuánto yo pagué ¡Oye! Tú no sabes cuánto yo pagué Por ese blower Papá Dame mi blower 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 ¡Esa mierda! Dame mi blower Dame mi blower ¡Dios mío! ¡Papá Dios! ¡Quítamelo por favor! ¿Por qué me voy a detener esto? Dame el blower Yo no, blower Yo no iba a detener esto Yo no estaba morir Yo estaba morir Hala, en verdad está ahí Hala 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 Rómpelo Eso quiero yo que tú lo rompas La mierda esa Pa que se acabe tu esta mierda ya Maneja No hay una mano en la mano. ¡Eh, coño! ¡Dame el blower! ¡Dame el blower! ¡Oye! ¡Dame el blower! ¡Pero dame el blower! ¡Dame el blower! ¡Dame el blower! ¡Va a chocar, va a chocar, va a chocar! ¡Va a chocar tú! ¡Dame el blower! ¡Oye! ¡Oye, maricón! ¡Eh! ¡Ah, del diablo! ¡Mane! ¡Collo! ¡Oye, me estoy encojonando! ¡No quiero mojar el carro! ¡Si me he hecho mojar el carro, te voy a dos hasta! ¡Dame el blower! ¡No me da coja el pinche, coño! ¡Tú te quieres mojar también! ¡Y la agua! ¡Si me moja, te voy a llegar hoy! ¡Si me voy a dar mi carro, te voy a llegar tu y yo hoy! ¡Dame el blower! ¡Que tú lo arreglas el carro, nada más te digo, coño! ¡Yo estoy sudando demasiado! ¡Vá a los cristales, maricóncito! ¡Dame el blower! ¡Ya me encojoné! ¡Ya! 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 jajaja tiene que hacer si arriba el pulo y me dice que esta mierda mañado uy cia que esperas que tu le dará el coltito jajaja ve el coltito de la ve el coltito de la va a romper el vidrio ahhh va a romper el vidrio va a romper el vidrio no he romper el vidrio me dio un golpe coño me va a romper el blog me va a romper la vida a mí que vale más que todos los millones de bloggers de este mundo y ahora y ahora y ahora y ahora quien se va a quedar bien rompe la puerta rompe la puerta rompe la puerta oye, déjame tranquilo con esa mierda pues ábreme dame la vaina primero para yo abrarte diablo me va a dejar pie entonces me va a dejar pie está bien vamos a ver si me va a dejar pie y ahora y ahora y ahora déjame a pie ahora sí, déjame a pie ven, déjame a pie y ahora y ahora Linares a quien tú vas a dejar pie a Henry a Henry van a dejar pie a Henry van a dejar pie dich que a Henry oigan oigan a little hand No, si no para la policía, a ti que te va a parar Y es a ti que te va a dar el ticket Es a ti que te va a dar el ticket Dios mío Dios mío Me rompiste mi baila Mi blower Me rompiste el blower Si yo odio a ti que te va a romper yo Si yo odio con esa mierda Oye, que así me corta Que esa baila, oye, oíste Jamás te digo Que así me corta Que esa baila, muchachos